Nenica tibidomimus et custodia a ti, custanda fa... ...hermanas, llamados hermanos, hoy día jueves 27 de agosto, el Evangelio que leemos en la liturgia en la Santa Misa es Mateo capítulo 24, versículos 42 al 51. Explico un poquito, voy a leer un poquito porque el texto es muy interesante y explico. Estamos dentro de un largo discurso escatológico. Escatológico significa de los últimos tiempos y abarca dos capítulos del Evangelio de San Mateo capítulos 24 y 25. Y ahora solamente leemos en la liturgia el día de hoy unos pocos versículos dentro de todo ese discurso escatológico. Leo para instalarnos en él y luego dar una visión amplia. Dice así el Evangelio de San Mateo. Por eso estén ustedes prevenidos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Fíjense bien, si un dueño de casa supiera a qué hora le va a asaltar un ladrón, seguramente permanecería despierto para impedir el asalto de su casa. Por eso estén siempre alerta, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos piense. ¿Quién será el servidor fiel y prudente que su Señor ha puesto al cuidado de su familia para repartirles el alimento a su debido tiempo? Feliz ese siervo a quien su Señor al venir encuentre tan bien ocupado. En verdad les digo, le confiará la administración de todo lo que tiene. Al contrario, el servidor malo piensa, mi patrón demora y empieza a maltratar a sus compañeros y a comer y a beber con borrachos. El patrón de ese servidor vendrá en el día que no lo espera y a la hora que menos piensa y le quitará el expuesto y lo tratará como a los hipócritas. Allí habrá llanto y desesperación. Bueno, hermanos, repito, esto es fundamental lo que voy a decir. Están esas palabras dentro de un discurso largo, dos capítulos íntegros de Mateo, capítulos 24 y 25, y los titulamos normalmente en Biblia, el discurso escatológico. Discurso escatológico significa que habla de los últimos tiempos, de ese misterio infinito, cómo serán los últimos tiempos, la consumación del mundo, etcétera, etcétera. Entonces, es en estos mismos capítulos, luego donde va a venir enseguida la famosa parábola de las diez vírgenes, de las cinco prudentes, las imprudentes, etcétera, unas que estaban preparadas para cuando llegara el esposo, otras que no estaban preparadas, no llegó el aceite, etcétera, para sus lámparas, ya lo conocemos, y donde termina allí, también termina, estén siempre preparados porque no saben ni el día ni la hora de su llegada. Ahí mismo a continuación, dentro de ese gran discursazo largo, está la parábola de los talentos. Un señor presta talentos para dinero, por decir, 20, 30, 40, y uno cultiva, uno produce más, otro produce menos, pero produce y otro no produce nada, y le castiga al que no produce nada. Y está el famoso supertexto, al final de ese tremendo discurso, está el superfamoso discurso del juicio final, cuando dice que Jesucristo va a juzgar a todos los pueblos, a todas las naciones, y va a premiar, pues, a los buenos, porque tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, etcétera. Famoso texto que hay que explicar, lo he explicado otras veces también, y dice, estaba sin ropa, me vistieron, etcétera, y les previa porque lo que hicieron con algunos de esos mismos pequeños hermanos, conmigo mismo lo hicieron, y castiga a los que no lo hicieron, no le trataron, no le dieron de comer ni beber, porque a él mismo no lo trataron. Entonces, hermana y hermano, es un discursato, pues, un final de los tiempos, un ministerio tan grande, tan grande, y hay tres palabras que conviene aprender, para entender todo este discurso y su meollo, diríamos así, hay tres palabras básicas, cómo va evolucionando la exposición de este discurso sobre el final de los tiempos. La primera palabra que sale ya acá también, al principio del discurso escatológico, es la parucía. La parucía es una palabra griega que significa la venida triunfante, triunfante, o sea, se imagina que un Jesucristo va a venir triunfante, apoteóxicamente, rodeado de coros, de cielos, estrellas, qué sé yo, una descripción tremenda, ¿no?, del final de los tiempos, algo así como se recibía, por decir, en pequeño, en comparación a un emperador en Roma que había ganado una batalla, etcétera, era recibido con toda solidaridad, con toda pompa, con arcos, etcétera, esa sería la parucía. Así comienza el discurso, pero luego, a lo largo de los discursos sobre el final del tiempo, se usa ya otra palabra, la segunda palabra va a ser epifanía, epifaneia en griego, epifanía, que significa manifestación, se llama, se deja esa forma de presentar el final del tiempo como un Jesucristo que viene triunfante y apoteósico, etcétera, con la sencilla palabra, la manifestación se manifestará, se manifestará, pero no se dice cómo, en qué forma se manifestará. Y luego la otra palabra es la famosa, pues, apocalipsis, apocalipsis significa revelación, ya se deja la palabra incluso, aparece manifestación y se revelará. Entonces es un tema, pues, muy difícil, y acá lo que nos quiere decir, es lo que decimos siempre, vivir preparados, vivir preparados para morir, porque no sabemos ni el día ni la hora de nuestra muerte, y el final es cuando llega el Señor. Por eso, y la consumación para cada uno es el día de la muerte. Por eso, voy a repetir un poquito lo que dice la Biblia en todos los lugares, y acá también en síntesis, porque son cuatro, son dos discursos grandes, dos capítulos grandes. Y lo que solemos meditar siempre, lo que solemos meditar siempre, que todos venimos de Dios, y un día, pues, termina todo esto, termina nuestra vida, y Jesucristo repite muchas veces que vivamos preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora de nuestra muerte, que vivamos preparados, y siempre Él, con esa frase famosa, nos consuela diciendo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá eternamente. Entonces, hermana y hermano, el discurso, como hemos dicho acá, siempre comenzamos diciendo, vivir preparados, vivir prevenidos, porque no sabemos ni el día ni la hora. Ha puesto el ejemplo de un ladrón, el mismo tema. El que sabe que si va a venir un ladrón, pues, vive preparado para atacarlo y no dejarlo que robe. El que vive desprevenido, pues, le roba la casa. Y por eso, son ejemplitos, que ellos los conocemos mucho, pero la doctrina de fondo es la preparación, vivir preparados. Por eso, yo quiero insistir sencillamente, en forma sintética, lo que solemos predicar constantemente en la misa también, de cuando en la misa de difuntos especialmente, repitiendo las palabras de Jesús, vivan siempre preparados, porque no saben el día ni la hora, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá eternamente. Entonces, en síntesis, se trata de esa preparación. No sabemos, en verdad, ni el día ni la hora, cuánta gente muere el día que menos lo piensa. Cuánta gente vive el día que menos lo piensa. Algo así, nos dice, será ese final del mundo, cuando menos lo pensamos. Pero no sabemos, es un misterio muy grande. No hay palabras para explicar, no tenemos palabras humanas para explicar ese misterio, lo que llamo la consumación de los siglos, etc. Y eso queda todavía, solo Dios sabe cuándo. Pero vivir preparados, por eso, vivir amándonos como dice Jesucristo, aménse unos a otros como yo los he amado, ser la señal del cristiano, y así vivimos preparados, devoten a Cristo crucificado, y la esperanza de que vamos a resucitar un día con Cristo, o sea, eso en síntesis. Pero eso se narra aquí, en la Biblia, pues en formas de apoteosis, y como digo, en los dos capítulos largos, largos con diversos ejemplos, diversas formas de decirlo, y la síntesis es vivir preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora, que vendrá el Señor, que no recogerá el Señor, y tener la alegría, la satisfacción, de estar preparados y contentos y felices, en nuestra vida ordinaria, normal, en nuestra vida ordinaria, normal, de la casa, en el trabajo, donde vivamos, vivir así, santamente, alegres y felices, esperando siempre en el Señor. Que el Señor nos acompañe, siempre nos contida una santa vida, y nos contida un día, una santa muerte. Gracias. 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 Gracias.